Y esto va a través de cola, obviamente, por el momento que llega la pena máxima para el conjunto contra Hernán, que reitero, más allá de si fue penal o no, que creo que no hubo tanta discusión por ese lado, sino por todo lo que adicionó el árbitro del encuentro, en total derecho, obviamente, porque le asiste al reglamento que si en los cinco minutos que se da de prórroga no se juega, que sea justamente de tiempo complementario, no se juega, bueno, se puede adicionar uno más, y fue lo que sucedió, fue lo que pasó, se va a adelantar el Barra. Se va a adelantar Federico Barrandegui, los pocos hinchas del ferrito que chiflan, que generan una silbatina para tratar de incomodar, para tratar de poner nervioso a Lombuente, se va a adelantar el Barra, salta, se mueve sobre la línea el arquero Kevin Barrea, vendrá el pizazo del Internacional, vendrá la orden, va Federico Barrandegui, tres pasos de carrera, para cantarles el empate, se adelanta el Barra, amaga el disparo, ¡Bol! ¡Gol! ¡Gol! ¡De Plaza Colonia! ¡Gol! 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 ¡De Plaza Colonia apareció el Barra! Federico Barrandelli arqueó de un lado, pelota al otro le pegó arriba, contra el caño zurdo, la reedició el palo de derecho, y se quiere matar la gente de Cerrito con el gol de penal de Federico Barrandelli le empata el pata blanca Cerrito 1, plaza de pelota en el parque Palermo Seguinos en Instagram, Sacramento Canchas de Fútbol, descargá la aplicación Quiero Jugar Sacramento Canchas, diversión asegurada Y no va más amigos, en este preciso instante Andrés Cuña pita el final, plaza se lleva un empate de arriba, créanme que el conjunto pata blanca no jugó bien de los peores partidos en este último tiempo del equipo coloniense contra 10 de Cerrito no podía conseguir el gol el pata blanca, se demoró muchísimo Cerrito, hizo mucho tiempo en el final dejó jugar un minuto más Cuña y termina cobrando el penal se agarra en la cabeza Perujo se agarra en la cabeza los jugadores de Cerrito totalmente desconsolados porque tenía esta victoria casi en el final frente en plaza que hoy no estuvo frente en plaza que jugó realmente muy mal pero consigue una igualdad muy importante el equipo pata blanca que le permite seguir sumando en estas últimas tres pechas empate contra Torque visitante le ganó Wanderse en Colonia y ahora empata frente a Cerrito un punto importantísimo también para el conjunto coloniense para seguir con esta racha sumando para recuperar el equipo de cara al intermedio barajar y dar de vuelta y empezar a mover alguna pieza pero lo importante es que plaza en estos últimos tres partidos no ha perdido nunca no ha perdido